Tras conocer el más reciente borrador del proyecto de ley que regulará el uso y porte de armas traumáticas en Colombia, el Gremio de Empresas de Seguridad celebra que se hayan acogido sus recomendaciones, las cuales buscan el mejoramiento de la seguridad de los ciudadanos. Según el Gremio de Empresas de Seguridad, la prohibición de armas de letalidad reducida hacen que la ciudadanía tenga mayor seguridad. La ciudadanía en general tiene hoy una inseguridad o una percepción de inseguridad muy grande, por eso es muy acertada esta decisión, teniendo en cuenta que este tipo de armas se venden normalmente en cualquier sitio. El sector resalta que quien gana con este tipo de decisiones es la ciudadanía. Hoy la prohibición en su uso hace que en efecto haya una regulación muy importante para nuestro sector, pero además que el porte y el uso sean restringidos. Entre las peticiones sugeridas por el Gremio de Empresas de Seguridad está que las armas traumáticas tengan los mismos requisitos de las armas de fuego para su porte o tenencia.